Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del martes 11 de agosto y a esta fecha ya estaríamos pensando, estamos a escasas horas de jugar el trofeo Carranza, como era habitual. No como antaño que era el último fin de semana del mes de agosto. Posteriormente se fueron adelantando las fechas, esto hizo que incluso en algunos Carranzas estuviera entre el día 12 o 13 de agosto, que serían o menos fechas como las que estamos ahora viviendo. Señora, doña Beatriz Anillo, muy buena, ¿cómo está usted? Muy buena, Hugo. Bueno, Beatriz, nuestra compañera, corresponsal del diario A, ¿cómo vamos? ¿Ha tenido vacaciones o Carlitos Cariño ahí hay que tirarle la oreja? No, de momento no, pero yo tampoco he pedido de momento nada, ¿no? Sigo ahí conectada y pendiente de todo, pero bueno, que Carlos siempre está dispuesto a cubrir, así que no hay queja, no hay queja para eso. Y si no, tú me hablas conmigo, que yo con Carlos tengo una relación extraordinaria, un abrazo grandote, no sé si nos estarás escuchando desde Málaga allá, pero bueno, tú sabes que cuando Carlos Cariño era becario lo conocí yo, o sea que Carlos Cariño, Tomás Calvo, José Feliz Díaz, toda la gente que está en el Marca, en el Atlético de Madrid, Tomás Calvo, eran fieles seguidores al Cádiz Club de Fútbol. Había una peña en la redacción del diario Marca del Cádiz Club de Fútbol, ¿eh? A Carlos siempre recuerda cosas más antiguas y tal y siempre le tiene mucho cariño al Cádiz, así que bueno. Y al Super Depor, estuvo también en Coruña cuando Carlitos Cariño estaba en la redacción allá en Galicia, para el diario, pero creo que ahí estaba en el Marca todavía, me parece. Bueno, Beatriz, feliz, contenta, has pasado unas vacaciones de fútbol, no tú, pero estar en Cádiz, vivir en Cádiz, es estar de vacaciones todo el año. Desde luego, ¿no? La gente paga por venir aquí de vacaciones y de hecho no es barato venir aquí y nosotros que lo tenemos, verdad que a veces no lo valoramos lo suficiente. Yo es verdad que no soy demasiado de playa, pero igualmente se disfruta paseando incluso, ¿no? Está bien, está bien, la verdad que es muy bonita Cádiz. Y bueno, y sobre todo también porque pensar y la tranquilidad, te acordás cuando en esos últimos partidos hablábamos y con esa congoja, a ver qué pasa, a ver si somos capaces de ganar con un punto aquí, con otro punto allá, con este, no se daban los resultados. Al final se dieron dos partidos antes de terminar la liga y ese descanso fue muy necesario y muy oportuno. Y tanto, ¿no? Ya los corazones cadistas iban pidiendo un poquito de descanso porque es verdad que la temporada ha sido muy buena, ¿no? Eso es indudable, pero estaban ahí los nervios y esa presión, viendo cómo nos iban recortando puntos, cómo en cualquier momento también se podía ir los dos partidos a la semana, que también eso ha hecho bastante daño, pero bueno, al final el objetivo se ha conseguido y al final es lo que vamos a recordar dentro de unos años. Sí, sí, que se haya subido. Quedaba esa guindita del primer puesto, pero bueno, firmaban creo que el 100% de los cadistas, de los gaditanos, los aficionados al cadisco de fútbol, subir, aunque sea como segundo clasificado. Eso, lo que pasa es que, claro, cuando tenés otra posibilidad también querés agarrar a ella. Pero bueno, el equipo llegaba el pasado lunes, o sea, ayer, para, primero, constatar que todo el mundo está sin problemas con el COVID-19, que no está contagiado. Esos test se realizaron ayer a la llegada, posteriormente se marcharon los futbolistas, esos test no van a tener resultados hasta mañana, con lo cual hoy lo que han hecho es realizar los reconocimientos médicos, porque una son el tema del COVID, que son el serológico y el PCR, ¿no son? Sí. Y mira que llevamos tiempo con las nomenclaturas. Al final, acaba liándote, pero sí son esos dos. Son esos dos test y ahora, como es habitual, ocurrió al principio de la temporada pasada, ocurrió también con los jugadores que llegaron al mercado de invierno y ahora nuevamente. Creo que también hubo test, o sea, reconocimientos médicos, cuando se volvió a la competición, cuando empezó todo el tema, después de cuando dieron ya para jugar esos últimos 11 partidos. Sí, claro, fueron dos meses en casa y también se realizaron esos reconocimientos para ver cómo volvían y no ponerlos en riesgo. Vamos a ir viendo justamente, porque claro, ahora ya están incluso los nuevos fichajes, algunos de ellos, como están con mascarillas, algunos parece que son irreconocibles, vamos a tener que empezar a tantear quién son cada uno de ellos, ¿no? No, desde luego, las mascarillas es que no dejan espacio, los ojos y mucho es. Bueno, vamos a ir viendo esos reconocimientos médicos por parte del Cádiz Club de Fútbol que nos mandaba justamente, este me parece que es Fali, ¿puede ser? Ese es Fali. Fali, que justamente era uno de los que se había opuesto a hacer este un fichaje nuevo. Me suena que pueda ser panadero. Tiene pinta, además es bastante joven, este lo tenemos claro también. Álvaro Negredo, ¿no? Sí, hombre, nuestro primer fichaje, ¿quién dice? Está fuerte. Está fuerte, está fuerte. A ver ahora cómo se va adaptando también al equipo. Puede ser un jugador muy importante por la experiencia, por todo lo que, el bagaje que tiene. Aparte son futbolistas que también comprometidos, como es el caso, aquí vemos a Yonan de Garrido. La alegría que me da ver a Garrido es inmensa. Ayer le preguntábamos a Oscar Aria y todavía no está al 100% de su condición física, como está el sanluqueño Salvi Sánchez. No, es que Salvi está a otro nivel, ¿no? Esa velocidad de más que tiene hay que cuidarla. Y lo de Garrido la verdad es que es una lástima porque además sabemos lo que le duele y que es un jugador bastante comprometido con la causa y sabemos que lo pasa mal cada vez que no está al 100%. Pero bueno, tiene que seguir intentando recuperarse y seguro que lo que aporta Alcádiz será bueno. Incluso ya dentro del vestuario, me parece que es un jugador que hace vestuario y eso es muy importante también. Es que es muy, muy importante, salvo, si no, ahorita en el caso de algunos futbolistas superestrella ganando 17 millones de euros limpios sin tener que reducirle nada, netos, y jugando al golf y dicen no, yo no voy a jugar a Manchester porque no quiero. Entonces es un problema gordo para un club cuando un jugador en el que se han depositado muchísima esperanza en la que se ha gastado una considerable cantidad de dinero que luego tenga ese pasotismo, entre comillas. No sé, no conozco el tema en profundidad, pero como futbolista que he sido, hay cosas que a mí no me gustaba estar en la grada aunque cobrara dinero. Yo lo que quería era jugar. Posiblemente ahora prime más lo crematístico que lo deportivo, pero no tanto. Hombre, también depende de la persona, pero a mí me encanta ver jugadores como Garrido. No me gusta verlos mal, evidentemente, pero sí me gusta ver que cuando no pueden aportar lo que saben que pueden hacer, pues les sienta mal. Y ellos son los primeros que se enfadan porque eso significa que van a poner todos los medios posibles para recuperarse y para volver a estar al 100%. Entonces ese compromiso en el jugador yo lo aprecio mucho y creo que la afición sabe también después dar esa recompensa. Claro, y como todos los años hay nuevas equipaciones. Es un tema que hace muchísimos años solamente veíamos a Pascual, a McCarthy, con una camiseta del Cádiz por todos lados, ¿no? O sea, salvo cuando estaba trabajando por la mañana allá llevando café. En la plaza iba, se acercaba por las oficinas del club en Cánova del Castillo, 21. Y a partir de ahí, bueno, en los desplazamientos iba con esa camiseta amarilla, en los aviones y todo, y claro, lo veíamos como un bicho. Lo veían, nosotros no tanto porque convivíamos con él, pero la gente en general y sobre todo los aficionados de fuera de Cádiz lo veían como un bicho raro, normal ver a una persona mayor así con una camiseta de un equipo de fútbol. Al final nos abrió el camino, ¿no? Fue un loco en su momento, pero mira, hoy en día todo el mundo va con la camiseta, incluso aunque el Cádiz juegue un domingo fuera, da igual, por la mañana ya está todo el mundo con esa camiseta del Cádiz y eso hay que agradecérselo también a él, que fue el que abrió el camino y el que ahora, yo qué sé, yo cuando veo a alguien con la camiseta del Cádiz por la calle a mí me gusta y me da alegría, ¿no? Al final es el equipo de la ciudad. Claro, y sobre todo en una ciudad pequeña como esta, cuando ve a una persona con cualquier símbolo del Cádiz Club de Fútbol es como si ya fuese amigo, fuese conocido, fuese, no sé, de un trato de tener, porque creo que eso es importante porque eso hace que las personas seamos más consecuentes, que seamos más solidarias, que seamos más, nos llevemos mejor entre todos, habrá tanta acritud, hay tanta, la gente se molesta por cualquier cosa, en cambio cuando ves y te simboliza, claro, con un chándal, con una gorra del Cádiz o con una bufanda del Cádiz, te sentís como más cercano, ¿no? Como que alguien, como que si fuese un colega. Sí, sí, ya si te lo encuentras fuera de Cádiz ya es tu hermano, eso ya entra en familia directamente. Pero sí, es verdad que al igual que cuando, por desgracia, hay gente que ve a equipos contrarios esas camisetas y, bueno, ya la relación parece que va a ir un poco peor, al final es una tontería, esa barrera también hay que romperla. Pero es cierto que cuando ves a alguien con la camiseta de tu equipo o algún equipo que te caiga mejor, ¿no?, que otro, abre camino, abre camino a una amistad. Sí, pero te digo que hemos viajado mucho y hemos estado muchas veces también en diferentes sitios representando al Cádiz Club de Fútbol en mi época. No hablo de futbolistas porque no teníamos un chándalo para viajar en aquella época. Pero a partir de cuando estuve de director deportivo, en diferentes momentos, o cuando también como medios de comunicación nos hemos desplazado, el cariño que se le tiene a los colores amarillos del Cádiz en todo el territorio español. Hay algunos, indiscutiblemente, no puede gustar a todo el mundo, pero el cariño es muy, muy grande. Vamos a ver esos colores amarillos y azul y también el de coincidencia. Como era habitual, igual que la temporada pasada, Beatriz, que tuvimos en la presentación, Ale Fernández e Isa Carcelén, son fijos lo mismo que Alberto Cifuente y David Gil. Sí, al final, bueno, son los jugadores que han marcado más seña en este año y la verdad que la camiseta, yo soy muy clásica, entonces esta primera sí que me gusta mucho, la verdad. Acabará en el armario seguro, tarde o temprano. Álvaro Negredo, que vemos ahí posando con este, bueno, se hizo un trabajo de fotografía, todo, diríamos un making of, ¿no se le llama esto? Sí, el making of. Qué bien que ando, ¿eh? Con el supermodel, no hubo. Ahí está mi ídolo, Isa Carcelén, un chico espectacular, contento, feliz, mi otro ídolo y el ídolo también de Álvaro Cervera, porque para Álvaro Cervera hay un jugador que es John Garrido, que como todos los técnicos, igual su guardiola tiene a Kenny De Bruyne, ahora aquí que se tiene a Messi, otro en este caso Zidane puede tener a Modric o a jugadores importantes, creo, pero el gafa, como lo primero que le digo a Álvaro, tiene a su jugador estrella, John Ander Garrido. Su Garrido y su José Maris, que al final son los que mantienen un poco al entrenador dentro del campo, entonces al final es tontería, y aparte que son dos jugadores que como personas ya se hacen querer también, entonces es tontería, eso se ve. ¿Te gustó la camiseta? La primera me ha encantado y la segunda no tanto, es que no veo yo, no sé, yo cuando la miro no veo una camiseta del Cádiz, entonces el escudo también me echo un poco para atrás, lo tengo que ver en directo todavía, pero ese escudo, lo gráfico, no termina de convencerme, todo es acostumbrarse también, y es una camiseta del Cádiz, por tanto hay que respetarla, pero no me llega a convencer el diseño. Vamos a ver unas camisetas de hace 40 años. Venga, vamos. Año 80, 81. Vamos, Laura, si tenemos ahí. Mirá lo que era la que... Mirá, el modelo. Las medias, las medias era una cosa que, las medias amarillas de ahora, el pantaloncito me iba, lo único que tenía algo de marca, y ahí esto ya es un trofeo Carranza del año 81, y ahí todavía teníamos el escudo, porque había momentos, como esto es el partido de Elche, del ascenso, las medias azules con el doble amarillo, y aquí no teníamos ni siquiera un escudo puesto, igual lo llevábamos dentro del corazón al escudo, como digo muchas veces, ¿no? Pero lo que ha cambiado en las equipaciones, el modelo de los futbolistas, de antes a lo que hay ahora, ¿no? O sea, creo que el cambio más grande no ha sido ni las medias, ni las camisetas, sino ha sido las calzonas. La verdad es que sí, que se nota bastante el cambio, ¿no? Ahora cada vez son más largas, más anchas todas, se nota el cambio, y las botas. Las botas también... Las botas negras clásicas, las Adidas, las World Cup, las World Champions, eran unas botas espectaculares que teníamos, ahora son más plásticos, antes era, me acuerdo la piel, le llamaban, tenían piel de canguro, que era una piel fina, que te permitía que la bota fuese como un guante, ¿no? Realmente. Había otro tipo de calzado que tenía más, que te hacía una cebadura, estas botas por lo normal eran muy caras para la fecha, las cuidábamos, nosotros, no sé yo, por lo menos no le daba las botas al utillero para que las limpie, nada, las limpiaba yo en mi casa, las secaba, le ponía el betún, cambió mucho las cosas. Y eran negras todas. Negra con rayita blanca. Como Garrido, ¿no? Garrido sigue ahí con sus botas negras. Sí, 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 sí. Él es clásico también, no puede ser de otra forma. Pero bueno, vamos a ir también a la tienda oficial del Cádiz, porque claro, ayer se lanzaba la nueva camiseta, y a las 6 de la tarde abría la tienda oficial para la venta de estas camisetas. Ahí vemos cuando se abre la puerta por parte de los empleados de la tienda y comenzaban a entrar a los primeros aficionados, después, claro, por la distancia de seguridad no podían estar adentro, dentro había un aforo máximo con lo cual se veían estas colas. Y bueno, como decía antes Beatriz, la amarilla, bueno, es clásica, tampoco es demasiado extravagante. No, hombre, es un diseño bastante normal y bastante clásico, pero yo es que soy de ese tipo de diseño. Entonces, a mí me ha gustado bastante. Ya bueno, si quieres algo más de diseño, tienes ahí la segunda también para elegir, que seguro que tiene a sus aficionados también detrás. La verdad que empezaron también, como en todos lados, hay veces que gustan, nunca puede estar, no llueve al gusto de todos. El otro día llovió y había lavado el coche y me lo ensució todo, o sea que hacía falta una lluviacita para la atmósfera, pero no para... Entonces, claro, está la parte buena y la parte menos buena de las cosas. Ese señor que estaba ahí con la camiseta, luciéndola, yo lo vi desde mi casa, salía orgulloso con la camiseta, creo que con su esposa y con tres niños pequeños, y parecía, salía de la tienda como si fuese más grande, más importante, parecía que no cabía en la calle, realmente porque el orgullo de tener esa camiseta nueva, de ser uno de los primeros o el primero en ponérsela después de los jugadores. Hombre, es muy bonito ese sentimiento cuando adquieres esa nueva camiseta, y sobre todo cuando si encima llevas a niños y le vas a poner esa camiseta a tus hijos, eso debe ser, de momento no tengo hijos, pero debe ser una sensación brutal. Muchísimo trabajo, estaba EU también, hasta sacando fotos, haciendo la foto a los propios aficionados que habían comprado la camiseta en la propia tienda oficial. Pero vamos a ver la opinión, ayer estuvo nuestra compañera Miriam Peralta, cubriendo esta información, hizo una encuesta que salió también ayer en el informativo, y vamos a ver las respuestas de algunos de los aficionados que habían adquirido la camiseta. ¿Cuál es la que te veo viendo? No sé, ¿cuál te ha llamado más la atención y por qué? Siempre la amarilla, yo cuando voy a comprar una camiseta del Cádiz, siempre va a ser la amarilla porque son los colores del Cádiz. La segunda me puede gustar más, me puede gustar menos, pero siempre que me compro una va a ser la amarilla. ¿Te ha parecido el diseño? Parece un diseño clásico para este regreso tan esperado, ¿no? Es que es lo que a mí me gusta, que sea amarilla y azul y con los mínimos ribetes posibles, para mí es perfecta esta camiseta. Hombre, la primera siempre, la amarilla es la que más me gusta siempre, porque es la nuestra, es nuestro color, pero es muy original, esta segunda equipación me gusta mucho la de color azul, y por eso la he comprado, pero vamos, también he comprado la amarilla seguramente. O la segunda equipación del Cádiz. Y las pulseras nuevas. La segunda, ¿por qué? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Más bonita y el escudo que tiene es reflectante. Bueno, ya le he comentado la duda que tenía Beatriz, es reflectante el escudo, por eso tiene esos colores tornasolados, ¿no? Sí, pero según taga la foto parece el escudo del mirandés, entonces tengo yo ahí drama. A mí no me representa demasiado esa camiseta, es tontería, cada uno podrá elegir la suya. Por supuesto que sí. Pero bueno, en definitiva, lo importante, yo, lo importante no era el diseño. Cuando nosotros jugamos lo importante es que fuera transpirable, que fuera cómoda, ahora no, ahora nada más que van para la foto, de eso yo creo que también. De todas maneras, el material con el que están hechos indiscutiblemente han superado muchísimo los de antaño. Ahora vamos a escuchar, porque todavía no ha terminado la liga, nosotros estamos hablando en esta liga ya de la 20-21, aunque la 19-20 todavía está. Se juega el próximo jueves y el domingo. El Zaragoza tiene un difuso compromiso con el Elche, primero en el Martínez Valero, y el domingo en la Romarera. Víctor Fernández habló muy alto y muy claro sobre la situación, no del Real Zaragoza, sino de todo esto que está sucediendo en el fútbol español, y concretamente en la segunda división. A mí me gustaría retrotraerme un poco, porque si no la gente puede juzgar que tengo una visión muy partidista de lo que ha sucedido hasta ahora respecto a la liga de fútbol profesional y respecto a lo que le está ocurriendo a Zaragoza, y está muy lejos de mi intención. Primero voy a ponderar, aunque pueda resultar sorprendente, primero voy a ponderar a lo que la liga de fútbol profesional con su presidente Tebas ha hecho hasta ahora. Yo creo que ha sido un hombre que ha ordenado el fútbol, que ha sido un buen embajador del fútbol español hacia el exterior, que le ha dado un vigor y una salud económica y un ordenamiento que no tenía en un momento delicado, y que todo lo ha hecho desde un punto de vista de la imposición. Le ha dado prioridad siempre, le ha dado prioridad a lo que es el negocio, a lo que es la industria como negocio del fútbol, y yo creo que ha sido un poco más secundario en lo que es realmente el juego, lo que es el fútbol en sí, lo que representa el sentimiento, la afición, etcétera. Yo creo que esto es lo que ha provocado muchos de los problemas que estamos sufriendo en estos últimos meses. A partir de ahí, yo creo que se han ido tomando una serie de medidas en la liga de fútbol profesional para fortalecer el apartado económico, como los repartos televisivos, regulación de la competición, etcétera. Lo que ha hecho, y esto es una declaración que hice hace más de diez o doce meses, lo que ha hecho es que el fútbol español haya perdido competitividad respecto al resto de Europa. Arranca la competición y nos encontramos con un problema gravísimo, con un imprevisto tremendo que es el famoso virus, el COVID, que ha destrozado a la sociedad en general y que realmente ha afectado al fútbol. Entonces, ¿cómo se ha afrontado ese problema? Bueno, se ha afrontado con muchísima determinación, eso es otra cualidad del presidente de la liga de fútbol profesional y de sus dirigentes. Se ha afrontado con rigor, se ha afrontado con determinación, se han puesto todos los medios para que el fútbol se pusiera en marcha, eso es incuestionable, ese es un mérito que ha tenido la liga de fútbol profesional. Se han tomado todas las medidas que había que tomar y más. Todo, desde la imposición, no ha habido absolutamente ningún tipo de comunicación con ningún elemento activo de la competición, como pueden ser los entrenadores, jugadores, doctores, etcétera. Y lo importante era que el fútbol tenía que volver, porque la sociedad necesitaba que el fútbol arrancara. Y ha tenido un gran colaborador, que ha sido el Gobierno. El Gobierno español ha considerado que el fútbol era el motor, que tenía que mover de nuevo la economía y que había que poner todas las medidas, seguir una serie de protocolos, aunque fueran diferentes a la de la sociedad en general, porque lo importante era poner el protocolo. Surge una reunión maravillosa, brillantísima, con una gran capacidad de imaginación y con un gran soporte económico, ya saben todos a lo que me refiero, y se logra el gran pacto de Viana, donde todas las instituciones se ponen de acuerdo. Bueno, fantástico, maravilloso, arrancamos. No es el fútbol de siempre, es el fútbol del VAR, es el fútbol de las interrupciones, es el fútbol donde no prioriza el juego y donde lo importante era arrancar y, sobre todo, terminar. En este planteamiento nos dejamos de lado algo que ha sido vital y que ha sido el desencadenante de todos los problemas que han ocurrido en las últimas semanas, y es que nadie quiere regular lo que puede suceder si se dan casos de brotes de virus, de casos de gente infectada, casos de que el Estado volviera a proclamar un estado de alarma y de nuevo frenar la competición. Nadie de la Liga del Fútbol Profesional quiso regular ni anticipar ese posible problema. Las declaraciones contundentes de sus presidentes, es que aquí eso no va a ocurrir, aquí no va a ocurrir nada, lo importante es empezar y terminaremos, aquí no ocurre absolutamente nada. Si surge un equipo que tenga tres o cuatro infectados o cinco, esto es una negligencia de ese equipo. Eso es un problema de los demás. Bueno, ha sucedido, lamentablemente ha sucedido. Y como no hemos anticipado ni hemos querido regular posibles imprevistos, ni hemos querido regular ascensos, descensos y separar la competición, qué clasificación valen, los puntos que se han conseguido en las últimas jornadas, etc., nos hemos encontrado con el grandísimo problemón de la última jornada. Y alguien tuvo la feliz idea o la brillante idea de que la competición había que adulterarla y había que jugar una serie de partidos y un partido no jugarlo. Le hemos dado una pistola a aquellos que tratan de justificar lo que les ha ocurrido en sus resultados deportivos con los descensos con un arma importante, y es que no se ha jugado en la misma igualdad de condiciones. Y eso trae, parece que eso solo ha traído problemas, parece que eso solo ha traído problemas a los equipos que han descendido. No, no, señor. Eso ha traído un gran problema también a equipos que han jugado o que van a jugar un playoff como es el Real Zaragoza. El Real Zaragoza jugó su partido el día 20 de julio frente a la Ponferradina y tenía designados sus partidos de playoff el jueves 23 y el domingo 26. Y el Zaragoza tenía todos sus elementos preparados para jugar ese partido. Y hemos estado durante dos semanas sin saber el rival ni qué hacer, si entrenamos y no entrenamos, totalmente abandonados. Bueno, creo que ha sido muy claro, muy claro. Nosotros lo comentamos desde cuando estábamos haciendo el programa en nuestro domicilio, de todas estas cosas, de ese pacto de Viana, que fue una compra de voluntades. Claro, todo salió muy bien hasta que se pinchó el globo en el último minuto, podemos decir, porque fue en la última jornada. Incluso la primera división había finalizado el día anterior, el sábado. Sí, claro, pero al final los contagios podían pasar, sucedieron y los protocolos estaban un poco en el aire. Por mucho que digan que todo estaba cerrado, todo no estaba cerrado, porque de hecho acabó viajando un equipo con contagiados poniendo en riesgo también a parte de la sociedad. O sea que todo no estaba bajo control, eso está claro. Bueno, nosotros ya lo hemos quedado sin tiempo, la verdad que ha sido creo que bastante productivo lo que hemos estado viendo, sobre todo también la presencia de Beatriz Anillo, a quien apreciamos muchísimo y tenemos también fe en que va a ser una periodista deportiva de envergadura. Después no sé si nos dará caso o no, ahora nos trata muy bien, es muy simpática con nosotros, después muchas veces se le suben los humos a algunos jugadores, no creo que suceda eso. Si no, ya está tú ahí para bajarme, vamos. Muchísimas gracias Beatriz, un besito grandote y nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarino amarillo. Mañana vamos a tener el making of, como dice ya esa palabra la voy a repetir bastante, sale bastante bien, con Ángel Gago, Juanito Bocuñano y con José Figueroa hablando de la Iglesia Cerberiana. Que tengan una muy buena noche, hasta mañana.